Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hay un nuevo habitante en este valle de México que no pudo esperar más. Mientras su madre se trasladaba por la estación del Metro Pantitlán, el pequeño decidió nacer. Ahora tendrá acceso gratis, de por vida, a este sistema de transporte colectivo. La señora me comenta, dice, no, es que ya no puedo, dice, ya el bebé ya está, ya prácticamente ya había dado a luz. Con más de 5 millones de usuarios que transitan diariamente por la red del sistema colectivo Metro, Fabiola Abelardo Peña, oficial de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, jamás imaginó que este 30 de abril tendría un pequeñito entre sus brazos. Procedente del municipio de Xtapaluca, María Zamora Nieto, de 22 años, se trasladó de la estación del Metro Los Reyes La Paz de la línea A hacia el Metro Pantitlán, debido a que tenía una cita en el Hospital de la Mujer para una revisión, debido a que iniciaban las contracciones del parto. La señora se encontraba en una mala posición, estaba mal sentada, y por lo cual yo le dije que se recostara para que estuviera, se sintiera más cómoda y más que nada tranquilizarla, porque estaba alterada la señora. A las 8.34 de la mañana, los elementos de la Policía Auxiliar recibieron una petición de ayuda de una mujer embarazada, lo que requirió el apoyo de Fabiola, quien no pudo contener la emoción al recibir al recién nacido y tenerlo entre sus brazos. Una emoción muy fuerte, pues porque había sido mi primera, ahora sí que mi primera vez de tener un bebé y al ver nacer así, poder estar en ese momento. El sistema de transporte colectivo Metro le regalará al pequeñito un kit de ropa, pañales y biberones para salir del hospital, además de un pase vitalicio para que él y su mamá viajen en el Metro. Por su parte, Fabiola y al jefe de estación, se les otorgarán 10 mil pesos por haber apoyado este nacimiento. Con información de Raúl Flores Martínez, Cadena 3 Noticias.